Más allá de la noticia. Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Más allá de la noticia. Gracias por acompañarnos. Estas son las informaciones de la semana y los dominicanos podrán ejercer el derecho al voto por segunda vez en las próximas elecciones en la ciudad de Nueva York. En esta oportunidad son muchas las expectativas en torno al sufragio porque escogerán a siete diputados del exterior que irán al Congreso Nacional. A continuación veremos una historia completa sobre todo lo que se está haciendo al respecto y quiénes están participando. Veamos. La nueva ley 136-11 permitirá que los criollos residentes en el exterior puedan votar y además escoger al presidente y vicepresidente. Este año escogerán a los diputados de ultramar. La ley estipula que el número mágico para seleccionar a los representantes del exterior será el 7, distribuido de la siguiente forma. Dos para la cuenca del Caribe y Latinoamérica, tres para Estados Unidos y Cánada y dos para Europa. En Nueva York se ha desatado la furia pues son decenas los que participarán para tan pocas posiciones implementadas por la Junta Central Electoral. Están corriendo 13 por el partido de gobierno, 10 por el partido revolucionario dominicano y 6 por el partido reformista. Para el presidente de la oficina regional en Nueva York de la Junta Central Electoral, Miguel Melenciano, ese organismo está preparando un reglamento en consenso con los partidos políticos que establecerá las reglas del juego. ¿Cómo va a ser el mecanismo para la escogencia de esos diputados? Bueno, ahora mismo la Junta Central Electoral se está abocando a la creación de un reglamento interno que va a ser el que regirá los requisitos y establecerá los requisitos que deberá reunir las personas, el ciudadano dominicano que aquí en el exterior apiria diputado. Los dominicanos que residen en el exterior tienen hasta el 20 de diciembre para inscribirse para votar en las próximas elecciones a celebrarse el 20 de mayo del 2012, según lo estipula la Junta quienes están trabajando en horarios extra para lograr el mayor número de participantes. Hasta el momento la Junta Central Electoral de la ciudad de Nueva York ha inscrito para votar 71.800 personas. En las elecciones del 2008 se inscribieron 55.989 y votaron 30.145. En los Estados Unidos hay 1.4 millones de dominicanos, según estimado del censo del 2010. Analistas políticos y dirigentes comunales como Luis Tejada y Radamés Pérez hacen observaciones importantes sobre lo que serían los nuevos representantes de la comunidad criolla en el exterior y qué repercusión tendrá para la comunidad dominicana de ultramar. Si se elige a alguien que realmente no ha estado trabajando por los intereses propios de los dominicanos en el extranjero me refiero en el caso de que hay gente que lo que ha hecho es aprovecharse de su condición muchas veces de vicecónsules que explotan, saquen los bolsillos de los dominicanos en sus tarifas consulares para altos salarios inclusive que no corresponden a Nueva York. Yo siempre insisto en un elemento que para mí es fundamental, que tiene mucho que ver con los dominicanos de acá y una posición de legislador pudiera ayudar, por ejemplo, ¿a qué? A lo que se llama la seguridad jurídica. Hay muchos dominicanos y dominicanas que tienen propiedad allá en la República Dominicana y que sencillamente de buenas a primeras la pierden. Y si tú legislas para fortalecer la ley y proteger a esas personas que tienen bien en la República Dominicana yo creo que la función de legislador en el exterior adquiriría entonces valor. Bueno, para nosotros, no se representa a nosotros dominicanos, que nos defienda a alguien. Enciendo que vayan a trabajar y no a cobrar dinero sin trabajar, es una maravilla. Que no haya ese botellerío y esa insuficiencia en los trabajos en Santo Domingo. Que usted va a una oficina pública y eso es un crimen uno que va a pasar a trabajo. Yo pienso que siempre y cuando vayan a trabajar seriamente en Bienestar del País, pues yo voy de acuerdo con ello. Las expresiones de los dominicanos en el exterior reflejan la agotada paciencia que terminó para quienes van a curules a posiciones del Estado y no representan en nada a la comunidad que les escogió. Solamente enriquecen sus bolsillos y se olvidan de las necesidades del pueblo. Las mujeres tendrán una participación preponderante. Siempre han luchado por su 33 por ciento. Y actualmente en el Congreso las mujeres representan el 12 por ciento. Así nos los cuenta Ibé Rodríguez, que su garantía será la Junta Central Electoral que ha defendido por años su participación. Ya que los partidos políticos le ponen mucha retranca. La representación de nosotras es vital por el hecho de que la mujer, mayormente la mujer es la que emigra. Se da el hecho de que al emigrar es la que representa a la familia. Es la que es el péndulo familiar, tanto de la de aquí como de la de allá. Son muchas las promesas que están haciendo los candidatos que tercian a diputado en el exterior. Pero entre ellas las más significativas son reforzar las leyes que dan la garantía a la inversión de los criollos en Dominicana. Un retorno adecuado a su patria de origen y facilidades para que puedan ubicarse adecuadamente una vez estén en la nación caribeña y mantener los laxos culturales y educativos que les une como nación. Lo más importante de todo es que realmente quienes se han escogido puedan representar verdaderamente a los dominicanos en el exterior y tengan claro cuáles son las necesidades de estos para dar respuesta a sus necesidades. Hacemos una pausa comercial, no se vayan cuando regresemos. Muchos más informaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!